¡Hola, hola a todos! ¿Qué tal? Estamos aquí en un gimnasio y... ¡Ey! Espera, ¿qué pasa? ¿Me está llamando? ¿Me está diciendo que vaya a este el cuerpo escombro de las gafitas de sol? Vamos para allá, a ver qué pasa. ¿Qué quieres? ¿Qué me quieres decir, eh? ¡Ostras, que se me está poniendo chulo, eh! Tú no sabes quién soy yo. ¿Qué? ¿Quieres pelea? Vale, ahora verás. A ver, ¿quién quiere pelea? ¿Quién quiere pelea? Y se van todos, mira. Mira, el piratita este, el que va con el pañuelo de pirata. A ver, me he quedado con tu cara, eh. ¿Voy a por él? Voy a por él, va. Vamos a ver. Si con lo tumbarata que eres no puedes correr. Mira, mira cómo lo cojo. Mira cómo corre. Corre como una nena. Voy a con la pipa. Con la pipa rememorando al psicópata del casco oscuro. A ver. A ver, fuera. Mira, se levanta. A ver, ahí. Dos tiros. Otro más. Esa espalda ahí, musculada. Tres. Tres, se le ha caído el pañuelo. A ver, cuatro tiros. Con cuatro tiros ya, ¿no? Estaba viendo ahí el pañuelo. ¿Ahora qué? ¿Ahora quién es el jefe? ¿Quién es el jefe? Toma. Para que aprendas. Vale, estamos aquí con Michael. Vamos a intentar a ver si podemos participar en un triatlón. Estamos un poquito a fondo. Ahí, como veis. Bueno, ahí... ¿Qué pasa, la poli? Yo no he sido, ¿eh? Yo no he hecho nada. Yo he llegado aquí y no he matado a nadie desde hace por lo menos media hora. Solo signo aquí, por favor. Esto también actúa como... Una renuncia a acciones. Claro sí, le va a dar un infarto aquí, ¿no? A ver, el triatlón es una carrera que combina varios deportes. Nadar, bici y correr. A ver, pulsa repetidamente X para aumentar la velocidad costa de la resistencia. Cuanto más te esfuerces, más rápido agotará su resistencia. Si te fuerzas demasiado, tu energía se vería afectada, ponía. Vale. Bueno, aquí que ceñido está Michael. Vaya pinta. Eh, que hemos salido mal. Uh, estos corren mucho, ¿eh? Aquí hay nivel. Aquí hay bastante nivel, pero bueno. A ver, a ver qué podemos hacer. Bueno, nada, vamos a... Vale, hay que coger... Hay que coger estos puntos intermedios. Supongo que si no pasas por encima de ellos... Eh... No puedes seguir al siguiente. Tienes que ir pasándolos uno a uno. Bueno, estamos sexto aquí, peleando. ¿Y qué tal la resistencia? Bueno, más o menos. Vale. Cuartos, cuartos. Bueno, bueno, Michael, que está hecho un titán. Y os aseguro que no ha visto al doctor Ferrari. No, no lo conozco. Y Armstrong no es mi... Mi ídolo. Primero. Primero. Espera, ¿dónde está el siguiente punto? Aquí. Que me está quedando... Me está quedando a ciegas ahí, que no veía la boya. Vale, estamos segundos y a la izquierda parece que está en paralelo. ¿Esto qué es? Ah, que puedes cambiar la cámara con el círculo, pero... Pero claro, ahí... Tienes que mantener dando la X y al lado. Hemos perdido ahí un par de puestos. ¿Qué haces? Si quieres recuperar la energía... Afloja, pero no te pares. Hemos perdido... Tres, cuatro puestos. Eh, pero está bien hecho el teatlón este y el efecto de las olas. Muy logrado, ¿eh? Supongo que aquí no habrá avituallamiento, ¿no? Que por cierto, es la risa, el avituallamiento como es en las pruebas de natación de larga duración ahí. Que les ponen como una bandejita. Ahí con la horchata lobato. Y se dan la vuelta ahí mientras nadan y... Y se toman la horchata ahí, que se habrá... Que se habrá asalada. Porque es que no hay... Tienen que caer gotas. Ya vamos a llegar al final del primer tramo y vamos terceros. A ver qué tal aquí el cambio de intersección, cómo funciona. Vale, primero es aquí peleándonos fuera... Eh, que es por aquí. Vale, yo no sé por dónde es, yo le sigo. Ah, y aquí hay un montón de bicis. Bueno, vamos a coger las primeras, ¿no? Las primeras bicis cojo esta. Eh, que me la querías quitar tú, ¿eh? ¿Listo? Bueno, primero, primero en el primer cambio. Mira, vamos a hacer aquí el perico. Vamos, perico. Perico puertos. Ahora para la izquierda. Me estaban ahí mosqueando esos espectadores. Izquierda. Derecha. Derecha otra vez. Derecha e izquierda, ¿no? Vale, voy mirando ya el siguiente punto. Esto es igual que en todos los Grandef Autos, como carreras. Bueno, estamos haciendo una exhibición, ¿eh? Uy, cuidado con el tronco ese. El tronco troll. El trotro, tronco troll. Bien, bien. Esa es que la bicicleta es lo nuestro. Perico puerto aquí a tope. Muy bien, Michael. Aquí estás quemando grasa de lo bueno, ¿eh? Esto es mejor que un diurético. Vas a quedarte más seco que... Que una sartén después de Faidi. Vale, se acaba aquí el tramo, ¿no? ¿Y para dónde tengo que ir? Para arriba. Para arriba. Por aquí. Correr. ¿Dónde está el siguiente rival? Bueno, están ahí. Estamos ante atrás, ¿no? Si les estoy sacando una paliza. Mira, eso es por dónde van todavía. Exhibición de Michael. Y estamos ganando un punto más de resistencia. Caro, normal. Para estar fondón el tío. No veas qué potencia, ¿eh? Y me queda un montón de resistencia. ¡Qué exhibición! Muy bien. Y nos quedan dos puntos. No, un punto más y meta. Vale, vamos a ganar el triatlón. Mira, mira. Mira cómo lo celebran. Sí, sí. De mafioso a triatleta reconocido. Y les ha pegado una paliza, ¿eh? Triatlón del Álamo. Sí. 4.15. Ah, que se pueden hacer tiempos y todo. Ahí, a recuperar líquidos. Muy bien. Recupera. Mira el perro, ¿eh? El perrazo. Las patorras que tiene. Mira, soy un perro. Para cambiar el personaje. Abajo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Olisquear aquí? Soy un pedazo de perro asesino. Cambia de nuevo a Franklin para buscar en los vagones. A ver si está por aquí el personaje. ¿Está por aquí o no? A ver, vamos a abrirlos. Che, pirata, malandrín. ¿Andas por aquí hoy? Bueno, tiene pinta de estar duro, ¿eh? Voy a abrirlo. Aquí no está ni Peter, creo, ¿eh? Vamos a ver el otro. Quizás aquí. Tal vez. Parece un terrorista ahí con el pañuelo y todo. De la antifada. Nada. Nada. Aquí no hay nada. A ver, perro. Hay que seguir buscando, ¿eh? Está un poco cebado el perro este, ¿eh? Ahí le dan pienso y... Y pollo. Pollo con almendras. De un chino, seguro. ¿Dónde va? Cambio de nuevo a Franklin. Vale, lo cambio. ¿A dónde vas? ¿Eso qué es? Ah, que eso... Es una perra, ¿eso? ¿Otro perro? ¿Qué vas a hacer? No, hombre, no. Pero esto... Esto se puede poner. Esto que locura es. ¿Será? ¿Será pájaro el perro? Ya. Suficiente, ¿no? Hay que sacarlo de aquí. Hay que pegarle un toque. Qué fuerte, ¿eh? Aquí las cosas que están poniendo... Para mejorar el comportamiento... Descarga la aplicación Frid... Para tu smartphone o tableta. Todo eso hay que verlo, ¿eh? Porque... Tiene un montón de cosas en el juego. Ah, parece que va a estar aquí. Porque hay cinemáticas y... Está aquí el del gorrito. Venga, cómetelo. Comete el del gorro. ¿Cómo puede ir con ese gorro... Y con esos colores ahí, fucsia? ¡Venga, chico! Toma, locazón.